Nuevamente compañeros, amigos del Ramo Tectil, mi nombre es José Luis Pérez Márquez y ahora en este momento estamos promocionando esta máquina que es marca Megmor TJB 1800, año 2005 en Galga 12. Esta máquina es muy versátil para lo que es todo lo de uniformes escolares y también ya esta máquina nos puede hacer un tipo de tejido como son las rectilíneas que es en trenza, en calados, en algunos tipos de cerrofiados, nos puede hacer a una fontura, nos puede hacer punto de roma, son muchas variedades de tejidos que es muy útil, muy rápida y muy versátil. Una de las máquinas más rápidas circulares que hay que existen en el mundo es una máquina italiana y ahorita la tenemos en oferta. Por favor si les interesa contáctenme, mi teléfono se encuentra en la página y con todo gusto los atenderé personalmente. Muchas gracias.